El ejército ruso ha logrado avances significativos en varias áreas estratégicas dentro de la región ucraniana, con una ofensiva que podría afectar las líneas de suministro ucranianas. Uno de los movimientos más relevantes ocurrió en la localidad de Razdolnoje, donde las tropas rusas se han posicionado, creando una amenaza sobre una ruta de suministro clave. Esta carretera conecta la zona conocida como Kornisa de Bremevsky, cuyo punto base está en Velikaya-Novozelka, con las localidades de Pokrovsk al norte y Kurakov al este. La posibilidad de cortar esta ruta dificultaría considerablemente la logística de las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta dirección, lo que incrementaría la presión sobre sus operaciones en el área. La presencia rusa en Razdolnoje también refleja un avance estratégico que expande su influencia hacia el grupo enemigo ubicado en Kurakov. Según los informes, las tropas rusas han avanzado hasta situarse a unos 28 kilómetros al suroeste de esta localidad, consolidando su control en el sector. Este movimiento se suma a las recientes noticias sobre el avance ruso en la región de Pokrovsk o Kurakovsky, donde se reporta actividad en múltiples sectores del frente. Desde Sachterskoye, una localidad previamente asegurada, las fuerzas rusas se dirigieron hacia el noroeste, acercándose a Razdolnoje tras neutralizar varias posiciones de fuego ucranianas. En paralelo, otro punto del frente que ha registrado progresos del ejército ruso es el sector sur de Kurakov. Las tropas rusas han llevado a cabo ofensivas al norte del río Sukiyala, logrando penetrar en Antonovka. Además, en acciones recientes, el ejército ruso liberó la localidad de Trudovoye y continúa avanzando en dirección a Uspenivka, ubicada al oeste de Antonovka. Estos movimientos en diferentes frentes podrían significar un cambio en la dinámica de la confrontación, dificultando las operaciones de las Fuerzas Armadas Ucranianas en la región al comprometer sus líneas de suministro y acceso logístico. La estrategia rusa de avanzar en múltiples direcciones refleja una intensificación de las operaciones, que se enfocan en cortar el acceso a rutas clave, con el objetivo de aislar y presionar aún más las posiciones ucranianas en el área. El avance ruso en la dirección Pokrovsk-Kurakovsky continúa generando efectos significativos en el frente. Tras confirmarse la toma de Novoalexevka, al oeste de Selidovo, las tropas rusas lograron también el control de la aldea de Trudovoye, situada al sur de Kurakov. Esta información ha sido corroborada por fuentes militares tanto rusas como ucranianas. El avance no se detuvo en Trudovoye, pues las tropas rusas han comenzado a atacar la localidad vecina de Uspenivka, la cual forma parte de la línea defensiva sur de Kurakov. Según análisis de fuentes ucranianas, un militar identificado como Muchnoy sugiere que, en esta situación, las Fuerzas Armadas de Ucrania deberían retirarse de la región al sur de Maximilianivka, que incluye la localidad de Elisabethivka. Esta retirada abarcaría un territorio de aproximadamente 60 kilómetros cuadrados. La falta de una retirada a tiempo podría dejar a las tropas ucranianas en una situación vulnerable, aisladas en un área al noreste de Uspenovka. Muchnoy advierte además que, en caso de no lograr frenar este avance, el ejército ucraniano podría haberse obligado a abandonar Kurakov. Actualmente, se reportan enfrentamientos en esta ciudad, mientras que las tropas rusas avanzan simultáneamente hacia el norte del embalse de Kurakov. La situación refleja un esfuerzo estratégico ruso de presionar múltiples puntos en el frente, amenazando las posiciones defensivas ucranianas y buscando rodear a las fuerzas que permanecen en el área. Andrei Ermak, jefe de la oficina del presidente ucraniano, anunció que Ucrania está abierta a la posibilidad de negociar un acuerdo con Rusia para detener los ataques contra infraestructuras energéticas en ambos países. Este tipo de acuerdo, según Ermak, podría alcanzarse a través de un país mediador, mencionando a Qatar como una posible opción. La idea sería establecer una tregua parcial en esta área específica, buscando reducir los daños a la infraestructura esencial en el contexto del conflicto en curso. Ermak explicó en una entrevista televisiva en Ucrania que el modelo de este acuerdo podría inspirarse en el Acuerdo de Cereales, el cual fue aplicado previamente para garantizar la seguridad de los envíos de grano ucraniano a través del Mar Negro. Según Ermak, ese precedente podría servir de base para un pacto de no agresión sobre objetivos de infraestructura, aunque destacó que actualmente no existen negociaciones directas entre Kiev y Moscú para implementar esta propuesta. En ausencia de un diálogo oficial, Ermak confirmó la realización de varias conferencias virtuales sobre la seguridad de la infraestructura energética, con la participación de autoridades ucranianas y la coorganización de Qatar. Estas reuniones, que se realizaron sin representantes rusos, se centraron en discutir medidas para proteger los recursos energéticos y mitigar el impacto del conflicto en el suministro energético. Los participantes en estas conferencias reafirmaron su compromiso con los principios de la fórmula de paz presentada por el presidente Zelensky, que incluye medidas para salvaguardar las instalaciones energéticas. No obstante, Ermak subrayó que, sin la participación rusa, el éxito de estas iniciativas sigue siendo incierto. La disposición de Ucrania y el respaldo de países como Qatar parecen enfrentar un desafío fundamental, Moscú no ha manifestado interés en la propuesta y, según analistas, es poco probable que de su consentimiento a un acuerdo de este tipo, Esta falta de respuesta por parte de Rusia genera dudas sobre la viabilidad de cualquier compromiso formal de no agresión en la infraestructura energética, lo que convierte a estas conferencias en eventos con un impacto limitado. La ausencia de Moscú en las negociaciones y en estos foros ha sido objeto de críticas, pues algunos consideran que las iniciativas sin la participación rusa carecen de peso real y sólo representan gestos formales de buena voluntad. Este es un punto similar al de la cumbre de paz realizada recientemente en Suiza, que también fue vista como una formalidad al no contar con la participación directa de Rusia. La ofensiva rusa mediante el uso intensivo de drones Hran 2 ha continuado en varias áreas estratégicas bajo control ucraniano. En la noche del 5 de noviembre, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron múltiples ataques dirigidos a infraestructuras en la región de Odessa, incluyendo zonas cercanas al aeródromo militar y áreas portuarias. Estas acciones se enmarcan en una estrategia de ataques nocturnos sobre diferentes puntos clave del territorio ucraniano. Los drones Hran 2 también lograron llegar a Kiev y sus alrededores, generando alarma entre la población. Mensajes de alerta circulaban en redes sociales y canales de información pública ucranianos, señalando la presencia de drones sobre Borispil y Basil Kiv, donde se exhortó a la población a dirigirse a los refugios. Cabe destacar que en Borispil se encuentra el Aeropuerto Internacional de Kiev, que, según informes, se utiliza actualmente como punto de carga militar, lo que lo convierte en un objetivo estratégico en el conflicto. Además, se registraron ataques en otras áreas sensibles de Ucrania. En las regiones de Sami y Ternigov, los drones rusos impactaron puntos de despliegue de personal militar y sitios donde se almacenaba equipo militar ucraniano, lo que subraya el objetivo de debilitar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas Ucranianas en estas zonas. Ataques adicionales fueron reportados en las regiones de Cherkasi y Poltava, aumentando la extensión de las áreas bajo impacto en una sola noche. Por otra parte, en la región de Kharkov y al norte del centro regional, las fuerzas aeroespaciales rusas utilizaron bombas guiadas con módulos de planificación y corrección para alcanzar objetivos específicos. Esta táctica refleja un uso combinado de drones y armamento guiado, con la intención de asegurar precisión en los ataques y maximizar su efectividad en áreas estratégicas. El régimen de alerta aérea permanece activo en varias zonas de Ucrania debido a la continua amenaza de ataques, obligando a la población y a los efectivos militares a mantenerse en constante estado de vigilancia. Esta situación refleja la intensificación de los ataques aéreos rusos y una estrategia que apunta a desestabilizar infraestructuras críticas y recursos militares en un contexto de ofensiva sostenida.